qué onda mis limitas pues el día de hoy estoy aquí jugando bros stars vamos a ver unas cuantas cajitas para ver qué nos sale así que salió Pam, Berly, vamos a ver unas cuantas cajas para ver si es que sale algo bueno, Sheddy, Darryl, vamos a ver qué nos sale Rico, poco, vamos a ver si nos sale algún mítico, poco de nuevo, Boo, estoy esperando que me salga al menos algo bueno para ver si es verdad, Nita, Brook, tickets, supuestamente abres 10 o 12 cajas y te viene algo bueno, no, Brook, Darryl, vamos a ver si es verdad esto, Jesse, Pam vamos a ver, vamos a ver, puede ser, creo que ahí viene Mortis, brawler mítico, ha sido cierto entonces, es la primera vez que hago esto de tener guardadas 10 cajas o 12 cajas y abrirlas en su momento para ver si viene algún nuevo Colt, vamos a ver, Darryl, Penny, que también ya la estoy maxiando, pues sí, ahí está, ya me quedan pocos puedo desbloquear, ahí está Mortis, vamos a seleccionar este atuendo, vamos a ver si pegamos una jugadita para ver qué tal vamos a ver qué tal, qué tal, qué tal, bueno ahí es todos los brawler que he tenido vamos a maxiarlo, bueno después lo maxiaría, pero yo creo que lo vamos a hacer de una vez, así que vamos a ver qué tal es nuestro brawler mítico, espero al menos ganar vamos a ver vamos a ver qué tal me gusta porque es rápido, ya lo he visto en otro continuante que es súper rápido creo que acabamos de morir y no, me salvé, si ven, pero es rápido, eso es lo bueno, que es súper rápido eso es lo bueno, que es súper rápido bueno, creo que, ah, me mataron, no, tal vez bueno, yo creo que igual ya les quedó por cuanto a ustedes que sí sirve a vid